Bueno, el Kulikaga me enseñó a jugar este Plants vs Zombies, ya que no lo pude poner en español. Vamos a ver. Mira, tan lindos mis girasoles y mis planticas están ahí. Definitivamente, tu amiga más fiel siempre será tu jardín. Sí, defiéndame mis planticas. Vaya, me encanta este juego. Seis horas más tarde. Mamá, voy a salir al jardín, bueno. ¿Qué dijiste? Que voy a salir al jardín, mamá. No, alejense de mis plantas, malditos zombies. Suscríbete para no perderte más shorts de videojuegos.